¿Sabes por qué me puse esta remera, no? ¿Por qué? Porque se viene el momento tortolitaje del programa. ¡Ah! Porque tenemos tortolita... Mirá cómo se delatan solos. No estamos hablando de ustedes, ¿eh? Hay otras parejas que también se forman, pero no lo exhiben. ¡Qué desparpajo, eh! ¡Qué lindos que son! Mirá, a ver una sonrisita de amor los dos. ¡Ah! ¡Me quedé un poquito! ¡Reíte! Les voy a hacer una pregunta. ¿Les gustaría hacer mosquitos por un rato? Y escuchar qué dicen los demás de ustedes. A ver. ¡Qué lindo que la gente se quiera! Mirá, tortolitos, ¿son o se hacen? ¿Vieron que hay dos compañeros que están ahí muy tipo tortolitos? ¿Son novios o se hacen los novios? Son novios, nomás que no lo quiere decir a la luz, pero están allá, acá, besito, qué caricia. Para mí son porque, aparte, cuando nos fuimos el viernes se iban juntos y, por lo visto, pasaron gran parte del fin de semana juntos. Para mí, sí, para mí, sí, para mí son. Se nota. Me viene a pasear un poquito al jardín botánico, como me ha dicho. Sí son, ¿por qué no lo van a ver? O sea, ¿qué es lo que le estarían pidiendo a blanquearlo? ¿Será por respeto a Camilota, que es la ex? Para mí no son, pero creo que Marcelo está muy enamorado de ella y, por lo que hablo con él, espero que ella no lastima a él. El otro día estábamos en una situación en la cual Marce me estaba acariciando, porque Marce es muy cariñoso con todas. Me estaba acariciando el pelo así y, cuando aparece Meli en escena, automáticamente me suelta. Puedo dar fe que lo vi, que ella marca territorio. No, a mí me pasó que cuando yo llegué, Marce me recibió súper bien, súper cariñoso, como vos decís, sorry, pero a mí me miró re mal, como que Meli no... Sí, es verdad, es celosa, Meli. Y te sentaron al lado, te sentaron al lado de Marcelo y su cara te lo demostró. Me dejó de hablar, me dejó de saludar. Para mí no las relaciones están iguales, pero sí, el tema de eso, cuando se enoje, que le den cubierto de plástico. Ahora hablamos y preguntamos qué son, si son o se hacen. Bueno, quiero recordarte algo. ¿A mí? Sí, sí, a vos. Ah, contá. Que mirás con esa cara de qué pasó, no me entendés nada. No, con los comentarios, sí. Aquí pidió Marcelo expresamente que el registro solo se lo entregaba a Abril y que además él quería, él pedía que los martes y jueves de alerta y complicados, la remera se la entregara a Abril. Sí. ¿Qué pasó? Nunca te trajo el registro. Nunca me lo trajo. Yo creo que es el momento de que te pongas a trabajar porque vas a perder un buen yerno. Ah, decí que... No, no, no. Claro. Es, si querés recuperar un yerno, ponete ya a trabajar o aprovechá para preguntar todo lo que querés preguntar. Prefiero perderlo, prefiero perderlo. Prefiero traviarlo. A mí nunca me trajo el registro igual. Nunca te trajo el registro. O sea... Y a lo mejor lo intimidás, Abril. O sea, hoy no entregás remera. En el caso que haya que entregar, no entregás remera. Escúchame, Abril. Si hay registro, yo no entrego remera. Que debo decirte que por lo que sé de ti... Se está prorogando esta parte. ...vos intimidás a mucha gente. Yo no a nadie. ¿Sí? Apa. Hay alguien que se siente intimidado y no logra llegar. Está el abuelo mirando. ¿Por qué te pones colorada? Todavía no es el momento de tomarte de la tarde. Pero no estás colorada. Está colorada. Obvio. Hace todo el esfuerzo por llegar, pero siente que no puede porque no abrís de todo la puerta de tu corazón. ¿Quién? ¿Quién será? ¿Es acá? Hay uno acá. Ah. ¿En serio? Abril. A ver, yo no estoy enterada de nada. Hay uno acá. Es más, tu teléfono se lo di yo. ¡Ah! ¿Qué estamos haciendo? A veces el amor está mucho más cerca de lo que creemos. Adelante, va. Solo hay que abrir los ojos de cámara. Bueno. Yo no sé. A mí me lo pidió. ¿Y acá qué hay? ¿A dónde me lo pidió? Yo escuché que decía... ¿Cómo te quedaste? La otra vez. La quita te quedaste, ¿eh? La quita te quedaste. Es que no sé qué fue. Mario, ¿cómo le vas a pasar el número de Ariel a mí también? No, vos no te pasas el número de Ariel a mí. No, te vas a pasar el número de Ariel a mí. Claro, dime a mí. No, que me lo olviden a mí, así me entero. Si yo le voy a pasar el registro por mensaje. No, no, ahora ya está. Olvidá. Ya está. Ya no le pasó nada. Yo escuché que Melina decía mi amicho. ¿Qué son? ¿Amichos? ¿Es un amichaje esto? No, es mi amigo. ¿Qué es este? Amigo. Es mi amigo. Ajá. ¿Qué amigo de qué tipo? Porque hay amigos con derechos y amigos sin derechos. Es mi amigo. ¿Es tu amigo? Es mi amigo. ¿Pero con derechos o sin derechos? Es mi amigo. ¿Es tu amigo? Es mi amigo. ¿Es tu amiga? ¿Sí? Bueno, listo. Después, además, otra cosa, ¿no? Si pasa algo, ¿hay que ponerle nombre? Si pasa, sí, pero no pasa nada. Es mi amigo. Ah, ¿no pasa nada? ¿Cómo, amigo? ¿Nada de nada de nada? Y un besito. Y esos besitos y esas tocadillas. Claro. Chichoneo. Yo no acaricio a todas mis compañeras. Soy campiñoso con todas. Hasta los hombres acaricio yo. Perdón. ¿Las caricias que recibe Melina son las caricias que reciben las chicas? No. Pero igual las caricias a las chicas. A ver. ¿Los besos? Mario. Si tuvieran que ponerle... A mí me dice a Micho, pero no me da los besos que le da Marcelo. Las nuestras son solo caricias. Cómo nos pone la primavera, ¿eh? Si tuvieran que ponerle una palabra a las caricias y besos de Marcelo a Melina, ¿cómo serían esos besos y esas caricias? Pasión. Pasión. ¿Qué más? Fuego. Fuego. Apa. Amor. Amor. Es puro amor. Es puro amor. Vos sabés más de lo que sabemos nosotros. Yo tengo video. Melina. Sí. El amor es con la balanza. Sí. Que te ama.